Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches para todos y bienvenidos a un nuevo video de Futuro en mis venas. Nos llevamos en la sangre, es parte de nosotros, es parte de nuestro ser y hoy nos trae acá para hablar de la ¿por qué no calificarla de sorpresiva derrota de Peñarol frente al Atlético Paranaense por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana? Y sorpresiva porque el equipo aurinero, el equipo dirigido por Mauricio Larriera, venía mostrando un estilo de juego que si se quiere podemos llamar de europeo. Europeo porque el equipo de Larriera iba al ataque, porque el equipo de Larriera jugaba por las bandas, porque incluso triangulaba, porque el equipo de Larriera se salió un poco de lo concebible en este fútbol uruguayo, porque el equipo de Larriera era ambicioso. Entonces hoy ese estilo de juego, que muchos califican de europeo y con argumentos válidos, se vio desvanecido ante un paranaense que supo neutralizar, aunque por momentos haya visto a un Peñarol más parecido al modo Copa como Larriera lo llamó, supo neutralizar al equipo Mirasol. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué fue lo que pasó con el equipo Mirasol esta noche. ¿Por qué Peñarol perdió? ¿Por qué Peñarol ofreció una imagen bastante más floja de las que venía dejando en anteriores presentaciones internacionales? Primero que nada, decir que no se trata de una derrota solo de Peñarol, sino además de fútbol uruguayo. Si bien es cierto y es entendible que el hincha de Nacional pueda festejar esto, es entendible que pueda echarle en cara al carbonero, al hincha carbonero, lo que pasó esta noche. Porque como ya repetí en un video anterior, es realmente imposible, difícil de concebir, el ver a Nacional y a Peñarol trabajando juntos, el ver a Nacional y a Peñarol remando en la misma dirección. Porque al cabo de unos pocos metros, uno de los dos va a apuñalar al otro por la espalda. Es una fija. Es realmente esperable y es triste, pero es así. Vamos a decir las cosas como son, no tengamos miedo. Es imposible ver a Nacional y a Peñarol trabajando juntos. Imposible de concebir. Pero bueno, a men de eso, hay que recalcar que Peñarol, tras haber mostrado durante mucho tiempo un estilo de juego realmente atípico para nuestro fútbol, para lo que es nuestro fútbol, para lo que nosotros podemos concebir dentro del fútbol uruguayo, tras dos minutos apenas de juego, y esto habla de la fragilidad con la que salió Peñarol en este partido, o de lo desenchufado que salió el equipo de la Riera, recibía un auténtico baldezo de agua fría, por obra de un ex, de David Teranz, y gracias a un error colectivo de Peñarol, el furasado se ponía en ventaja. Y acá podemos decir que es un error colectivo, porque primero venía el muy mal pase de Jesús Trindade, que venía siendo de los pilares fundamentales del mediocampo de Peñarol, durante la sudamericana, y el uruguayo también venía rindiendo a nivel satisfactorio. Pero además, tenemos por supuesto el error de Kevin Dawson, que hoy no está a la altura porque en los dos goles tiene cierta cuota de responsabilidad, en el segundo gol el ser hincha de Peñarol se acuerda, y si al calor de la emoción, del estrés, del enojo, puede hacer memoria, también perfectamente pudo haberse tirado, pero le faltó reacción en ambos goles. Por eso hoy, si esto fuera un examen, Kevin Dawson hoy reprobaría. Hago esta comparación porque hoy no estuvo a la altura. Repito, siempre voy a repetir esto, digo. Me parece desde hace mucho tiempo un buen arquero, pero hoy, hay que decir, el fútbol es de actualidades, y la actualidad de Dawson muestra que no es ese arquero que puede llevar a Peñarol a grandes cosas, como ya lo ha sabido hacer en un pasado, con campeonatos uruguayos, salvando a Peñarol en muchos partidos importantes, cuando parece que el equipo no responde, ahí estaba Kevin Dawson, pero hoy no fue así. Otra cosa que yo aprovecharía para decir acá, es que se trata de un partido ideal para que el hincha de Peñarol baje a tierra, y para que el mismo Peñarol baje a tierra. Porque realmente, en esta Copa Sudamericana, en este torneo internacional, bien podemos decir que ante el primer rival realmente serio que le toca al equipo brinegro, a la larrioleta, esta pincha. Y es un partido que realmente, sobre todo en el segundo tiempo, porque es en ese complemento que Peñarol empezó a quedarse realmente sin ideas, ya que en el primer tiempo, si se quiere, intentó ir al frente, por momentos con más corazón que cabeza, pero lo intentó. Entonces, hay que reconocerle ese mérito al equipo abomirazol. Pero digo que invita a representarse muchas cosas, porque, como dije, ante el primer equipo serio, y realmente candidato a ganar esta Copa, que le toca a Peñarol, el equipo brinegro flaquea. Y a ver, acá, seguramente, con casi total seguridad, van a aparecer los hinchas de Nacional a decir, ¿y el Clásico? ¿No fue un rival serio? Sí, fue un rival serio, pero me invita a pensar que, si se acordará el hinchado de Nacional, el hinchado de color, cuando estaba Capucho, también era un técnico que parecía que quería aportar una idea de juego protagonista, ofensiva. Sin embargo, en las que más duelen, en el partido más importante del siglo, en el Clásico más importante del siglo, planteó un estilo de juego propio de un equipo que solo piensa en el partido de vuelta, que no piensa en una serie completa, y que sale a intentar cuidar un resultado para poner todas sus fuerzas recién cuando la cosa se complica. Entonces, por eso digo que el primer rival serio que le tocó fue Paranaense, porque viene de un fútbol mucho más exigente que es el brasileño, y un fútbol con mucho más poderío en todos los sentidos, económico, táctico, infraestructural, en todo sentido superior al uruguayo. Después podemos hablar de lo que fue el esquema táctico y el once titular inicial, que una de las razones por las cuales Peñarol está donde está en semifinales de Copa Sudamericana es porque se apuesta un estilo de juego, porque se apuesta un once, porque se apuesta una formación y una idea clara, porque el once de Peñarol es de esos onces que el hincha puede saberse de memoria fácilmente, porque el entrenador sabe lo que quiere hacer jugar a su equipo, porque los jugadores entienden la idea del técnico, porque hay química entre el técnico y los jugadores, hay buen ambiente en el vestuario y eso se ve reflejado en la cancha, eso se ve reflejado durante el partido, salvo hoy. Bueno, acá podemos hacer un paréntesis y decir que después de ese primer gol del Atlético Paranaense, Peñarol intentó por momentos con poca claridad, pero el empate llegaría por hora del canario Álvarez Martínez, que fue realmente de los pocos que tuvo realmente lucidez en el ataque, ya que Facundo Torres y Agustín Canovio no fueron esos que nos tienen acostumbrados, no estuvieron a ese nivel realmente impresionante, superlativo, fuera de lo común. Entonces, cuando el ataque de Peñarol no responde, cuando el juego colectivo de Peñarol no responde, es difícil que el 9, que el que es en estos momentos el mejor 9 del fútbol uruguayo, en estos momentos, repito, antes de que los hinchas de Nacional vengan a armar el debate Canario-Vergesio, en este momento, a día de hoy, el Canario es el mejor 9 del fútbol uruguayo. ya Vergesio, que está atravesando una sequía, va a volver a levantarse probablemente, va a volver a ocupar ese primer puesto que ocupó durante mucho tiempo, durante mucho tiempo el Canario, Vergesio, digo, estuvo por adelante de Álvarez Martínez y eso tal vez vuelva a pasar. Digo, tal vez porque Vergesio ya tiene una edad y uno ya empieza a pensar en la posibilidad de la cercanía de su retiro, pero, a men de eso, vamos a seguir hablando de Peñarol, que es a lo que vinimos. Pero, en fin, viendo que el juego de Peñarol se basó en chispazos de Facundo Torres, de Agustín Canovio, por momentos de Pablo Cepelini y en la lucha, la entrega constante del Canario Álvarez Martínez, podemos decir que el equipo colectivamente no estuvo. No estuvo a la altura, no funcionó. Entonces, es imposible pretender así imponerse a un fútbol tan bien trabajado como es el brasileño, por más que me digas que Peñarol intentó en los últimos juegos por Sudamericana mostrar ese estilo de juego ofensivo jugando por las bandas, lo que ustedes ya saben, el juego que el hincha o que me imagino que la gran mayoría de los hinchas quieren ver, ese fútbol que te llena el ojo. Pero a ver, yo voy a insistir en algo hasta que sea el partido de vuelta y es que Peñarol demostró hoy que tiene chances de dar vuelta a esta serie porque por momentos supo ser superior al Atlético Paranaense, por momentos supo parecerse más a ese Peñarol del como los mismos hinchas lo denominan fútbol champán, el verdadero modo copa como la Riera lo llamó en una entrevista, en una nota con un periodista que no recuerdo quién es. Entonces, yo invito al hincha de Peñarol a que no se resigne, a que confíe en que este equipo demostró que puede ser el mismo al que el hincha de Peñarol, al que el hincha Brinero se acostumbró a ver en la Sudamericana. Por más que hoy haya apostado a ciertos chispazos de algunos de sus delanteros, demostró por momentos que puede volver a mostrar ese juego colectivo, ese juego que muchos han calificado de europeo. Pero quiero que me des tu opinión acerca de esto que acabo de decir y acerca de todo lo que dijo la derrota de Peñarol que a la vez es una derrota del fútbol uruguayo. Porque si Peñarol sale campeón de la Copa Sudamericana, cosa que puede terminar pasando, podría tratarse del principio del resurgir del fútbol uruguayo. Y acá estoy hablando más con el corazón que con la cabeza. También quiero tu opinión acerca de esto, pero esto no lo digo pensando, lo digo más sintiendo que otra cosa. Por eso te pido tu opinión y podemos debatir acerca de todo esto en la caja de los comentarios que como siempre digo está abierta disponible para los debates. Y en fin gente, acá termina el video de hoy. Si les gustó, como siempre, como en cada video, los invito a darle like, suscribirse y a compartirlo. Además de compartir y seguir mis redes sociales que están en la descripción de este video. Así Futbol en Misbenas llega a más gente y podemos seguir creciendo como comunidad. En fin, yo acá me despido y nos vemos en el próximo video. Un saludo para todos. Chau.